Universidad Católica, pero en el minuto 34, Rodrigo Barrera recibe nuevamente de Reynoso y observen ustedes que tremendo gol hace Rodrigo Barrera con borde interno pierna izquierda para establecer antes del término de la finalización del primer tiempo el 2 a 0. El primer gol asumimos que iba a mejorar el partido en cuanto al cambio de espíritu del equipo de Corandino, pero nada de eso aconteció. Y ya, en la segunda etapa de Universidad Católica estando 2 a 0, a los 9 minutos el cabezazo impecable del lateral Andrés Romero que capitaliza nuevamente una pelota servida por Gerardo Reynoso para establecer el categórico 3 a 0. Vinieron cambios en Universidad Católica, salió Perjudani, salió Germán, ingresó ese hombre Tupper y Coque Contreras. Gol de Tupper en los 15 minutos y 4 a 0 del marcador. Qué buena la jugada de Tupper, hace un par de minutos que había ingresado y qué bien le hizo a Universidad Católica el ingreso a su vez de Jorge Coque Contreras. Y por último, el descuento para el equipo de Cobre Andino cuando ya el partido como expresión de lucha no significaba nada. Dudosa la posición de Rodrigo Gallardo. 4 a 1 en definitiva. Esta mañana en San Carlos de Apoquindo, Católica no tuvo problemas con Cobre Andino que presentó un esquema absolutamente defensivo. Gran pared entre Parragué y Reynoso que salva la defensa de Cobre Andino. 15 minutos de juego, pelota en profundidad para Barrera sobre el sector derecho. Anula a esos dos hombres y exige a Víctor Olavarría. 23 minutos de juego, Reynoso inicia la jugada. Habilitación al sector derecho a Francisco Germán, el centro. Alegre que rechaza, Reynoso que controla el balón y con pierna derecha abre el marcador para Católica. En la reiteración vemos Germán recibiendo el centro, cabezazo de Alegre y todo lo que hace Reynoso para abrir el marcador. 33 minutos de juego, recupera la pelota Católica, Reynoso habilita en forma inmediata sobre el sector derecho a Barrera y acá viene la genialidad del delantero de Católica. Cuando todos esperaban en centro, con pierna izquierda opta por el remate directo al arco y establece así el 2-0 en favor de Católica. La reiteración y ahí opta por el tiro directo. Termina así la primera fracción. Y en el segundo tiempo, a los 8 minutos, Mercudani, Barrera, Barrera y salva la defensa de Cobrandía. Muy bien el tiro de esquina y el gran cabezazo de Andrés Romero que está ahí en la ejecución del tiro de esquina. La elevación y el golpe de cabeza con mucha técnica por parte de Andrés Romero. 3-0 el marcador. 13 minutos de juego. Parraguea Barrera sobre el sector derecho. Pase en profundidad a Raimundo Tuper que había reemplazado a Percudani con media vuelta. Con un disparo realmente potente y muy bien dirigido. Consigue el cuarto gol. La habilitación. Y ahí, de media vuelta, el cuarto gol de Católica. Raimundo Tuper. Gran gol. Minuto 21. Otra recuperación por parte de Tuper. Coque Contrera en profundidad. El centro y Barrera que no alcanza a empalmar. 32 minutos de juego. Tuper opta por la personal y con pierna izquierda desvía en posición muy favorable. Y a los 35 minutos, la gran jugada del Coque Contreras. Ahí, como puntero izquierdo, se junta con la pelota. Estay, Contreras. Todo el fútbol y la técnica por parte del Coque. Reynoso, Contreras, Barrera, habilitación. Y no alcanza a empalmar la pelota en forma perfecta lo que hubiese sido un golazo. Y a los 37, el descuento de Cobre Andino. Pelota en profundidad para Rodrigo Gallardo en posición bastante dudosa. Y vence a Patricio Toledo. En la reiteración, vemos el empalme con pierna izquierda para estructurar el 4 para Católica, 1 para Cobre Andino.